Pero están negociando, échennos la mano nada más para liberar, ya está adentro, ya está el responsable de adentro. Pero ya está, mira, ya está la persona con la que ustedes exigían que sentaran, ya está el presidente de la Junta. Mira, ya le va a dar cuenta, no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. Es que nosotros no, están afectando a terceros, señora. Están afectando a demás ciudadanos como ustedes, que tienen necesidad de... Ustedes pueden seguir bloqueando las oficinas, si gusta, no hay ningún problema. Nada más quiero que, por favor, nos echen la mano a liberar. Pero ya está, ya con calmo, pero así, así. Nada más colóquenla aquí, yo no quiero otra cosa más que la coloquen así, ya que el tránsito no haya, ¿sabes? No hay ningún problema, ¿no? Echennos la mano, nada más, pues muévanla, por favor. Ahora vamos a mover nosotros, ¿eh? No saben, que la muevan. Porque ahorita aquí va a dar, no, 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 es que no, no es que es una orden que le tenga ya, sino que simplemente estamos negociando, si ustedes quieren negociar, también deben llegar algo, ¿no? Deben ponerlo de su parte, señora, por favor. Lo que pasa es que sí, se les ha estado pidiendo desde ayer. Pacíficamente tomamos la punta, ¿sí? No nos hacen caso, ¿sí? Ustedes saben, se le ha pedido ya de seis años, se ha estado viviendo, pidiendo que se le haga la, este, para el trabajador. ¿Qué hacen? Los desvían. ¿Por qué? ¿Por el dinero? No se vale. ¿Cuánto tiempo ya estamos estando acá luchando? Aguas. ¿Ah? ¿Y lo mismo, no? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Usted nos deja un carril, ¿no? Ustedes negocien con la Secretaría General de Gobierno. ¿Qué hacen? Ya decimos que si no lo hay, vamos a volver a tomar. Sí, por favor, sea portavoz también usted y que se arregle, porque si no se arregla vamos a tomar otra circunstancia y nos vamos a carretera, y vamos a perjudicar a todos, ¿eh? Sí, 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 sí. No, no, no haces caso, perdónense, podemos tapar carretera para que nos vana el caso. Pero ya está el presidente de la junta, él es la máxima autoridad de acá, esperemos nada más que… No es mucho, ¿eh? Esperemos, va a haber solución. Esperemos que sí. Vamos, esto es lo robalo.